María toca nuestros corazones, misericordia María toca nuestros corazones misericordia María toca nuestros corazones, misericordia que el poder de tu corazón transforme la tierra que renasta el amor y la paz que poder de tu corazón transforme la tierra que renasta el amor y la paz María toca nuestros corazones, misericordia María toca nuestros corazones, misericordia que el poder María toca nuestros corazones por eso junto a los ángeles de Dios y todas sus hostes bajo el impulso luminoso del Espíritu Santo hoy su madre celeste llega aquí no solo para reunirlos y colmarlos en el amor de Dios sino también para llevarlos a la verdad y a la liberación de la vida para poder romper las cadenas que aprisionan mis hijos para liberar del cautiverio para liberar del cativeiro a cuantos se encuentran dentro de él a cuantos se encontraren dentro de él todo esto es por la autoridad divina que me ha dado mi hijo y por la potestad celestial que el Padre me concedió y por la potestad celestial que el Padre me concedió desde la primera vez que él me aceptó como su sierva fiel es así que yo los invito hijos míos no solo a descubrir dentro de ustedes los dones y las virtudes de Dios sino también los invito hijos míos a descubrir su misión personal para este planeta y esta humanidad a descubrirem su misión personal para este planeta y esta humanidad ya que es el tiempo de la transición planetaria y la necesidad y la ayuda de muchos soldados de Cristo hoy se ha vuelto muy urgente hoy se ha vuelto muy urgente por eso los invito hijos míos por eso los convido hijos míos a preguntarse para sí mismos a preguntarse para sí mismos donde está ese talento y ese don de Dios donde está este talento y ese don de Dios que mi hijo les dejó que mi hijo les dejó no solo por medio de su testimonio de amor no solamente por su testimonio de amor sino también a través de su palabra de su evangelio por eso sean sus apóstoles del fin de los tiempos por eso sean sus apóstoles del fin de los tiempos En cuanto hoy les hablo de forma maternal y amorosa, las cadenas de la ilusión se van rompiendo de la conciencia humana. Los infiernos se cierran. Los infiernos se fechan. Y muchos cristales se elevan. Y muchos cristales se elevan. Para encontrar su proceso de liberación y de redención. Para encontrar en su proceso de liberación y de redención. En verdad, hijos míos. Este mundo aún no conoce los misterios del universo. Y todas las relíquias que aquí se guardan hace millones de años. Desde antes de que encarnara mi divino hijo. Yo los impulso al despertar de la conciencia. Yo los impulso al despertar de la conciencia. Para que su redención, hijos míos. Para que su redención, hijos míos. Sea el testimonio verídico de Dios. Seja el testimonio verídico de Dios. Para que pueda continuar una nueva y renovada humanidad. Para que pueda continuar una nueva y renovada humanidad. Liberada de la ilusión mundial y del caos. Liberada de la ilusión mundial y del caos. De las prisiones que las fuerzas del mal colocan en las almas. De las prisiones que las fuerzas del mal colocan en las almas. Por eso su momento de consagración es ahora, su momento de testemunhar a Dios es ahora, su momento de dar el paso es ahora, y no es en otro tiempo ni en otro momento, yo los llamo hijos míos, a asumir conscientemente esta situación planetaria, a instalar en sus hogares grupos de oración, que puedan ser en este momento, columnas de luz, en donde los ángeles puedan trabajar, no solo con ustedes y sus familias, sino también con sus ciudades, pueblos y naciones, a fin de que se pueda sostener el equilibrio planetario, y especialmente el equilibrio mental de la humanidad, que está altamente desequilibrado, para que muchas cosas no sucedan, para que muchas cosas no sucedan, respondan a este llamado que proviene de mi corazón, respondan a este llamado que proviene de mi corazón, y que es impulsado por el fuego del Espíritu Santo, hoy, regresando a este centro mariano, para fortalecerlo y bendecirlo en su tarea espiritual, para fortalecelo y abençoálo en su tarea espiritual, para que su modo de vida, simple, austero y humilde, pueda abrir los ojos de muchos que se encuentran aquí en esta región, y más allá de ella, y mucho além de ella, para poder sentir a Dios en su corazón, para encontrar un único camino, que es el camino de mi Hijo, que es el camino que los protegerá y los amparará en este tiempo crucial, así ustedes también representarán a mi Hijo en la tierra, así ustedes también representarán a mi Hijo en la tierra, y podrán corresponder a su llamado, y podrán corresponder al su llamado, sabiendo que es necesario, hijos míos, sabiendo que es necesario, hijos míos, que sus vidas y las vidas de sus hermanos hagan algo por este planeta, que sus vidas y las vidas de sus hermanos façan algo por este planeta, mucha sangre ya corrió por este mundo, mucha sangre ya corrió por este mundo, después de tantas guerras y conflictos, após tantas guerras y conflictos, en donde hermanos estaban contra sus hermanos, cuando hermanos estaban contra hermanos, ahora hijos míos, yo los vengo a encender en el fuego del Espíritu Santo, yo los vengo a encender en el fuego del Espíritu Santo, para que asuman sus puestos en este momento del plano, para que asuman sus puestos en este momento del plano, para que escuchem la voz de Dios a través de su sierva, para que escutem la voz de Dios a través de su sierva, que ressoen en lo más profundo de sus almas y corazones, que ressoen en lo más profundo de sus almas y corazones, trayendoles el impulso de la verdad y de la consagración, les trazemos este impulso de la verdad y de la consagración, para que el nuevo tiempo llegue, libre de atrocidades y maldades de conflictos y de obscuridad dependerá de la conciencia humana despierta que esos acontecimientos puedan cambiar y eso ayudará a que la jerarquía divina pueda intervenir como en este momento hijos míos como en este momento hijos míos mi amado hijo me ha pedido intervenir no solo por sus conciencias sino también por el mundo en este momento hijos míos no solo estoy aquí sino también en siete lugares del mundo en donde suceden cosas gravísimas que ustedes ni se imaginan todo esto es posible hijos míos por su fidelidad en el camino de la oración sabiendo que es urgente hacer algo por esta humanidad y este planeta sabiendo que es importante hijos míos sabiendo que es importante hijos míos que cuando salgan hoy de este centro mariano sean otras personas que cuando salgan hoy de este centro mariano sean otras personas transformen sus vidas y las rediman transformen sus vidas y las rediman las consagren y las eleven a Dios consagren y las eleven a Dios para que él los considere en su infinita misericordia para que él los considere en su infinita misericordia cuando llegue el tiempo de la gran justicia de la humanidad cuando llegue el tiempo de la gran justicia de la humanidad donde no habrá gobernante ni nación donde no habrá gobernante ni nación ni tampoco ninguna arma por más inteligente que sea que detenga la autoridad y el poder de Dios que detenga la autoridad y el poder de Dios que se moverá en este universo local y más allá de él que se moverá en este universo local y más allá de él y que repercutirá en todos los planetas que forman parte de este sistema solar que hacen parte de este sistema solar con esto hijos míos con esto hijos míos no vengo a darles miedo no vengo a entregarles una advertencia no les vengo a entregar una advertencia les vengo a avisar hijos míos venho a avisar que hay tiempo todavía que aún hay tiempo de poder cambiar los acontecimientos de poder transformar los acontecimientos y asumir una vida de consagración y de redención de asumir una vida de consagración y de redención que pueda justificar ante el universo celestial que pueda justificar diante del universo celestial todos los errores humanos que se cometen en este tiempo todos los errores humanos que son cometidos en este tiempo toda la desunión que se vive en las familias toda la desunión que se vive en las familias en los pueblos en las crisis humanitarias y más allá de lo que ustedes conocen y mucho além de lo que ustedes conocen de todo lo que se encuentra en el universo mental de esta humanidad de todo lo que se encuentra en el universo mental de esta humanidad y que día a día crece y crece y aprisiona la consciencia humana y que día a día crece y crece y aprisiona la consciencia humana por medio de una columna gigante de transmutación por medio de una columna gigante de transmutación es que hoy llego a este planeta es que hoy llego a este planeta que está sometido y perdido completamente que está submetido y perdido completamente pero recuerden hijos míos mas recuerden filhos míos que por más que se encuentren almas en una absoluta y profunda oscuridad que por más que se encuentren almas en una profunda y absoluta oscuridad existe dentro de ustedes la esencia divina algo que mi adversario no puede tocar mismo que los atormente y que los persiga sean inteligentes construyan con el canal verdadero de la oración individual y grupalmente sus poderosas espadas de luz para que cada cuenta de oración cada nuevo encuentro cada oportunidad de servir y de entregarse a Dios corte con la luz del Padre todas las cadenas que aprisionan a mis hijos rescate y salve a los que más necesitan rescate y salve a aquellos que más necesitan no solo al reino humano no solamente al reino humano sino también a los reinos de la naturaleza mas también los reinos de la naturaleza hagan algo por esta humanidad es lo que yo les pido façan algo por esta humanidad es lo que yo les pido la humanidad no conoce el poder de Dios a humanidad no conoce el poder de Dios es un poder desconocido y muy antiguo es un poder desconocido y muy antiguo despido hijos míos peço a los hijos míos que sean mediadores junto a su Madre Celeste que sean mediadores junto a su Madre Celeste que escuchen en sus corazones la voz que escuchen en sus corazones la voz que proclama mi Imaculado Corazón que proclama mi Imaculado Corazón que sean otras personas que sean otras personas que vivan los ejemplos de la caridad y del bien que vivan los ejemplos de la caridad y del bien que ya no se juzguen los unos a los otros que no se julguen más unos a los otros que se amen profundamente así como mi Hijo les enseñó que amen-se profundamente así como mi Hijo les enseñó porque en esas cosas tan simples pero profundas porque en esas cosas tan simples pero profundas concederán a la Madre de Dios concederán a Mãe de Dios por autoridad divina que yo pueda estar más tiempo entre ustedes especialmente en estos momentos especialmente en estos momentos en donde se verán cosas espantosas cuando serán vistas cosas espantosas que ninguna humanidad anterior vio que ninguna humanidad anterior vio por eso yo los vengo a proteger con mi manto divino por eso yo vengo a protegelos con mi manto divino vengo a despertar venho despertar lo más profundo de sus seres en ese compromiso celestial y universal que hicieron con mi Hijo porque así queridos hijos porque así queridos hijos estarán en el lugar correcto estarán en el lugar correcto estarán en el momento correcto estarán en el momento correcto estarán en la senda de la luz estarán en el camino de la luz y ya no verán más los espejismos y no verán más las ilusiones que emite este mundo y esta humanidad que emite este mundo y esta humanidad también para confundir los corazones espiritualmente también para confundir los corazones espiritualmente yo les entrego todo lo que soy y todo lo que fui yo les entrego todo lo que soy y todo lo que fui también yo les entrego todo lo que alcance desde mi asunción a los cielos y también hoy yo les entrego todo lo que alcance desde mi asunción Porque no solo soy su madre, la que interviene, por las causas imposibles, por las enfermedades más graves, por los problemas más difíciles, soy la gobernante universal, la reina y madre de la paz, la soberana y señora del universo. Que ven con el poder del centro de Dios, para poder poner fin a muchas situaciones planetarias, pero para que eso se pueda concretar y realizar, para que millones de almas salgan de los infiernos de la tierra en el cual se encuentran, y especialmente la humanidad tome conciencia de los errores que hoy realiza. Yo los necesito, no solo como mis hijos, no solamente como mis hijos, consagrados, buenos y humildes, caritativos y misericordiosos. Yo también los necesito como mis soldados. Yo también los necesito como mis soldados. Que estén conmigo las 24 horas del día. Que estén conmigo las 24 horas del día, colocando como prioridad el llamado de Dios, el camino de la oración, porque así se transformarán, hijos míos. Y no entrarán en estos tiempos, en los ciclos de la purificación planetaria que será muy agudo y difícil. Si no estarán prontos. Mas estarán prontos. Como soldados de Cristo. Como soldados de Cristo. Para ir donde los llamen. Para ir donde llamar. Para convocarse. Para se convocarem. Donde hay grandes necesidades. Onde houver grandes necesidades. Para ayudar a sus hermanos y a los reinos de la naturaleza. Para ayudar a sus hermanos y los reinos de la naturaleza. Para saber que es importante. Para saber que es importante. Establecer y reconstruir esta familia espiritual de Israel. Establecer y reconstruir esta familia espiritual de Israel. Que completamente se desvirtúa a través de los tiempos. Que se desvirtúa completamente a través de los tiempos. No den alimentos a las fuerzas del caos. No den alimento para las fuerzas del caos. Hagan silencio. Façan silencio. Entren en meditación. Entren en meditación. Busquen la luz. Busquen la luz. Y busquen principalmente a Dios dentro de ustedes. Y busquen principalmente a Dios dentro de ustedes. El Padre está lleno de misericordia y de amor para entregarles. Ya no sufran más. Porque lo que ustedes sufren. Porque lo que ustedes sufren. Es lo que ustedes piensan y generan. Construyan la nueva humanidad. construo una nueva humanidad con base en una gran mudanza en la conciencia y lo reconocerán cuando Él venga de una forma inesperada e inexplicable y a pesar de que el universo se mueva y que los astros acompañen ese movimiento del segundo retorno de Cristo ustedes hijos míos lo podrán sentir lo podrán reconocer lo podrán encontrar en su interior y así el plan estará cumplido Amén Amén Hoy necesité hablar de esta forma Hoy necesité hablar de esta manera porque los tiempos son tiempos de emergencia son tiempos de emergencia no utilizo una lenguaje abstrata y ni simbólica porque yo fui su madre porque yo fui su madre soy su madre y seré su madre soy su madre ustedes tienen madre nadie en este mundo es huérfano nadie en este mundo es huérfano mismo que haya perdido de nuevo de nuevo los invito a aproximarse de este escenario y de la luz de mi altar para que yo los pueda consagrar porque en verdad hijos míos sus esencias están consagradas como mis hijos y en consecuencia están consagrados a Dios sólo que en este momento los velos de su conciencia caen espontáneamente para que ustedes encuentren la verdad de sus orígenes y el motivo de haber venido a la tierra para servir a Dios y amarlo para encontrar algún día esa felicidad celestial que es verdadera y palpable para los corazones humanos porque en esa verdad celestial en esa felicidad infinita en esa felicidad infinita es donde pueden encontrar el reino de Dios y descubrir todos sus misterios son misterios de amor son misterios de amor de un amor incalculable de un amor incalculable e inabarcable de un amor inmenso de un amor inmenso y muy grande y muy grande es este amor es este amor que me trae a la tierra que me trae a la tierra por cada uno de mis hijos por cada uno de mis hijos por cada uno de mis soldados por cada uno de mis soldados por cada uno de los reinos de la naturaleza por cada uno de los reinos de la naturaleza que esperan de los seres humanos un servicio mayor y una respuesta para sanar sus profundas heridas y martírios. Y hoy hijos míos ante el Padre Celestial y sus poderosas hostes divinas y sus poderosas hostes divinas es que Argentina en este día y hasta la próxima maratón de la Divina Misericordia realizarse en este lugar cumplirá su segunda etapa preparatoria para lo que sucederá en el mes de octubre en donde toda la conciencia de Argentina cuando toda la conciencia de Argentina definirá su destino definirá su destino y la continuidad y la continuidad de la presencia de la misericordia de Dios en cada parte de esta tierra en cada rincón de este lugar en cada canto de este lugar de esta preciosa naturaleza de esta preciosa natureza que Dios regaló para Argentina que Dios dio para Argentina por eso quiero hijos míos por eso quiero hijos míos que cumplan mi aspiración que compran mi aspiración una aspiración que una vez yo les pedí una aspiración que una vez yo les pedí hace muchos años a muchos años es que en todas estas provincias de Argentina existan grupos de oración y esto comenzará y esto comenzará no solo por la ayuda de mis guerreros de la Red de Luz no solamente por la ayuda de mis guerreros de la Red de Luz sino también por el ejercicio tan simple pero importante de la oración en las familias es así que con mucha alegría en este día de consagración de nuevos hijos este ejército que hoy se coloca ante mi altar celestial y entrega sus corazones a mi corazón inmaculado para que a partir de este momento yo los guíe y los proteja para que a partir de este momento yo los guíe y los proteja es este ejército que hoy se consagra que impulsará la concreción de este mi pedido que impulsionará la concretización de este mi pedido de que en cada provincia de Argentina existan grupos de oración y si esa aspiración se cumpliera antes del mes de octubre y si esta aspiración se cumplirá antes del mes de octubre por medio de la oración en las familias por medio de la oración en las familias de la oración por las familias de la oración por las familias muchas cosas se evitarán y la justicia se alejará y la justicia se distanciará y la justicia cuando estas son verdaderamente profundas y sinceras hoy llevaré en mi corazón maternal hoy llevaré en mi corazón maternal no solo sus intenciones hijos míos no somente sus intenciones hijos míos por ustedes por ustedes por sus familias por sus familias o por su país o pelo su país por las causas imposibles y difíciles por las causas impossibles y difíciles por los problemas más grandes o los problemas más pequeños pelos mayores problemas o pelos menores problemas todo lo llevaré hoy en mi corazón para poder aliviarlos, para que ustedes puedan sentir a Dios en sus vidas y corazones, y que esta presencia de Dios que es tan necesaria en este tiempo, especialmente en la Argentina, pueda emanarse a otros corazones, con su voto de su consagración, en este día tan especial e importante, en donde ustedes como un solo pueblo y una sola familia, como esa familia antigua de Israel, que retoma su compromiso en este momento, se une interiormente a Dios, para amarlo y adorarlo, para reconocerlo y para vivi-lo, y así siempre encontrar su poderoso reino, con el amor que viene, con el amor que viene, de todo el universo, con el amor, con el amor que creó todo lo que existe, que creó todo lo que existe, todo lo que respira, todo lo que respira, todo lo que se manifiesta y vibra, todo lo que se manifiesta y vibra, con el amor que viene de la gran esencia divina de Dios, un amor que viene de la gran esencia divina de Dios, y que abarca todo lo que existe y más allá de él, y que abarca todo lo que existe y mucho alén de él, con este amor poderoso e inconmensurable, con este amor poderoso e inconmensurable, es que yo los bendigo, es que yo los abençoo y los consagro, como mis hijos, como mis hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en profunda amorosidad agradezco por todo lo que mis hijos de Argentina hicieron durante este mes de octubre, porque ya están viviendo octubre. Yo los invito a estar en el tiempo real en donde las cosas más difíciles se pueden disolver para que triunfe el amor. en Argentina y el mundo. Hoy, a través de esta consagración permitieron, hijos míos que el mes de octubre sea preenchido por una luz especial que guíe y oriente los corazones en la decisión que tomarán para los próximos tiempos. Y ahora quiero escuchar el himno de su consagración quiero escuchar el himno de su consagración para que elevando sus corazones puedan sellar esta alianza entre el cielo y la tierra entre Dios y sus almas entre Dios y sus almas yo les agradezco yo les agradezco por haber respondido a mi llamado por terem respondido a mi llamado y prometo y prometo regresar y prometo retornar aquí a Argentina aquí a Argentina para que juntos me acompañen para que juntos me acompañen por otras provincias por otras provincias que también se encenderán en mi amor que también se acenderán en mi amor como lo es como es tierra del fuego tierra del fuego y Tucumán les agradezco yo les agradezco